Pero justamente el Presidente de la República continúa con su visita oficial a España. Esta mañana, justamente antes de ver esta declaración, el Presidente Ollanta Humala inauguró el foro El Perú en un futuro ante un amplio panel empresarial. Tenemos información con nuestro enviado especial, que lo acabamos de escuchar, Omar Figueroa. Bien, muchas gracias. En su segundo día de actividades aquí en España, el Presidente de la República, Ollanta Humala, participa de un desayuno con importantes empresarios madrileños. Luego va a inaugurar el evento El Perú en el futuro, con la presencia de más de 300 hombres de negocios. Bueno, buenos días a todos ustedes. Gracias por la pregunta. Yo creo que el Perú se está arreglando, no es que Perú se haya arreglado todavía. Lo que ha tenido que pasar es que en determinadas épocas hemos prácticamente tocado el piso, o hemos creído que hemos tocado el piso, porque siempre hay un sótano todavía. Hemos vivido épocas de hiperinflación, épocas de terrorismo. Hemos vivido una década en que tuvimos un Presidente que se fue al país y renunció por fax. Hemos tenido todo eso. Tenemos para darles experiencias a todos ustedes de las cosas que no se deben hacer. Y creo que hay una convicción del pueblo peruano de lo que no quiere. Creo que lo fundamental es eso. No quiere dictaduras, no quiere hiperinflación, y eso ha permitido, entre otras cosas, eso nos ha permitido ir institucionalizando algunas políticas de Estado, como la política económica, en la cual, más allá de tintes ideológicos, hemos aprendido que en determinadas cosas no se puede hacer ideología, sino tener un manejo responsable y pragmático de los temas, como es el tema de la macroeconomía. Y entender en qué sí entra la caracterización del gobierno y la propuesta ideológica del gobierno, que es, por ejemplo, qué hacemos con la renta, qué hacemos con el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, el Perú ha ido apostando a la construcción de una política social. Y eso es algo importante que nos permite decir que el Perú está mejorando. De lo que estábamos en los 80 y los 90, hoy día el Perú ha cambiado. Casi 20 años el Perú también ha duplicado su Producto Bruto Interno. El Perú se ha ido construyendo y hoy día se pone en vitrina del mundo en temas que van desde la gastronomía, pasa por la agroexportación, pasa por la inclusión financiera, pasa por una política social que hoy día el Perú está dando también asesoría a países en Centroamérica de política social con certificación internacional ISO 9001. Entonces, digamos que el Perú está en un proceso de mejorar de lo que hemos sido. Creo que todavía hay mucho por hacer. Hay muchos retos que tienen los siguientes gobiernos y que tienen la clase política, como es el tema del proceso de industrialización, comprender que el Perú no puede salir al desarrollo exportando materias primas. Necesitamos trabajar un proceso de industrialización y de diversificación productiva. Por darles un dato, el 97% de la pesca peruana es pesca extractiva y solo un 3% es acuicultura. Entonces, el Perú ha sido un país bendecido por la naturaleza y también eso ha generado un falso reflejo. Nos han malacostumbrado a vivir de lo que la naturaleza nos dio. Nos han acostumbrado a vivir un poco de la herencia de la abuela. Pero hoy día la mejor apuesta que estamos haciendo es en educación, por ejemplo. Y si hay tres temas que a mí me obsesionan es el tema de educación. En este gobierno, en casi sus 200 años de vida republicana, el Estado peruano se ha atrevido a superar el 3% del Producto Bruto Interno en la educación. ¿Ese es suficiente? No es suficiente. Pero nunca antes en el Perú se invertía en educación más de 2.9 o 3% del Producto Bruto Interno. La creación de un sistema nacional de becas que empezó de cero y en cuatro años ya tiene más de 72.000 becarios a nivel nacional e internacional. En el tema de la política social, nos hemos tenido que tomar el trabajo de construir, crear un ministerio, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. y crear programas bajo una visión integral de la sociedad. Desde el seguro integral de salud para todos los niños en la primera infancia hasta una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad. Pasando por el sistema de becas, pasando por una serie de programas como la alimentación en los colegios públicos, que no lo teníamos antes. Y en el tema de la política de diversificación productiva, que también es otra política que me obsesiona, es la construcción de centros de innovación tecnológicos en todas las regiones del país. De tal manera de fomentar las buenas prácticas, fomentar la modernización de las actividades económicas tradicionales de cada región. Yo creo que esas políticas, la política de diversificación productiva, la política social, la política educativa y la política de salud, son políticas que además de la política económica que se ha venido trabajando desde los años de la hiperinflación para tener una política que sea respetada por todos los peruanos, un gran paso va a ser que estas cuatro políticas también sean respetadas por todos los peruanos. Presidente, cuando usted llegó al poder, digamos, el sistema dominante se preocupó muchísimo. Parecía que Ollanta Humala era el Chávez peruano. El año que viene abandonará el poder y todo el mundo coincide en que ha sido el Lula peruano. Todo el mundo menos la opinión pública peruana. Estamos sorprendidos de que después de los grandes logros que efectivamente este gobierno y el Perú y el pueblo peruano ha tenido durante estos años en crecimiento económico, políticas de inclusión y de igualdad social, la popularidad según las encuestas del presidente no coincida con los éxitos logrados. ¿Cómo se explica esto? Bueno, creo que nadie es profeta en su tierra, pero lo que yo digo es una conversación con el expresidente Mujic que él me decía, no sé qué pasa, la izquierda de Uruguay cree que me ha pasado a la derecha. ¿No será más bien que las cosas se han movido? No, ellos no las han entendido. Ayer un periodista me preguntaba dónde nos ubicamos nosotros. En el Perú somos un movimiento propio, cuando entramos en la política nos decían, de frente nos querían ubicar geográficamente en el tablero y nos decían, ¿ustedes son de izquierda o de derecha? Bueno, la derecha tiene pues un pasado muy cuestionado en el Perú, la izquierda también lo tiene y yo decía, bueno, ¿yo por qué tengo que nacer en la política con el pecado original? Entonces yo dije, bueno, ubíquenme con los de abajo. Entonces, así me definían, con los de abajo. Entonces, internacionalmente nosotros nos ubicamos con la izquierda progresista. Y ayer un periodista me preguntaba, pero la izquierda en el Perú dice que usted se ha pasado a la derecha, que usted utiliza políticas liberales. Bueno, le digo, si todos estos programas que estoy mencionando son políticas liberales, bueno, pues entonces póngame esa etiqueta, ¿no? Si haber cobrado una contribución adicional a las empresas mineras como primer acto de gobierno, es una política de derecha o liberal, bueno, póngame esa etiqueta, ¿qué puedo hacer? Al final, al árbol lo conoceréis por sus frutos. Ahora, yo creo que al Perú le va tan bien, ¿no? Que también como una forma de equilibrar las cosas en el interior del país hay un ruido político tremendo, ¿no? No sé, muy típico, muy peruano también es muchas veces pelearnos por pequeñeces, ¿no? Muy típico, digamos, de la clase política tradicional. Lo importante es que un presidente debe hacer lo que tiene que hacer y en muchos casos no lo que quiera hacer. Debe ver en sus actos siempre tratar de unir al país y no dividirlo. Y creo que en el Perú, como la mayoría de países, el presidente no puede estar gobernando solamente desde una oficina y tiene que estar recorriendo el país. Y yo hago eso. Recorro el país y me preocupa la verdadera agenda, la agenda del pueblo, más que la agenda de la clase política. Presidente, yo he sido periodista a toda mi vida, más de 50 años de periodista. Y desde hace muchos años yendo al Perú, me llaman mucho la atención los medios de comunicación peruanos por su virulencia, por su… en ocasiones, en algunos casos, por su falta de rigor y por su combatividad extrema, que yo creo que tiene algo que ver con los índices luego de la popularidad en las encuestas. Para nosotros la libertad de expresión es… esto no es solo un problema del Perú, es un problema de muchos países de América Latina. Ya ha habido intenciones de coartar la prensa en algunos otros países de América Latina. Para nosotros la defensa de la libertad de expresión es algo esencial, pero me gustaría un comentario suyo sobre cómo los medios en Perú están influyendo en el debate político a este respecto. Bueno, ahí hay dos temas. Un tema es la popularidad. Yo digo, este es como… el gobernador es como un partido de fútbol de 90 minutos, ¿no? Pueden haber un momento del partido en que la tribuna está enfervorizada, otro momento en que la tribuna está aburrida. En fin, al final hay que ver el resultado de los 90 minutos más los minutos adicionales que pueda cobrar el árbitro. Ese es por un lado. Y por otro lado, el tema de la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión incluye no solamente la libertad de lo que se dice, sino también requiere ciertos principios morales y éticos donde en nombre de la libertad de expresión uno no puede hacer lo que le dé la gana, porque ese es libertinaje. Y cuando un medio de comunicación toma partido, tiene un interés subalterno, que no es la libertad de expresión, sino intereses económicos o intereses políticos partidarios, ya no es un medio de comunicación, es un actor dentro del escenario político y que tiene la ventaja sobre estos actores políticos y que maneja una empresa periodística. Entonces, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de empresas que se autoproclaman medios de comunicación. Yo te cuento, en el año 2011, creo, 2012, hubo una reunión de la CIP en el Perú, la Sociedad Internacional de Prensa, y me invitaron a dar unas palabras de inauguración. Fui y el presidente de la CIP me pidió públicamente que el delito de la calumnia no sea para periodistas, o sea, que los periodistas estén exentos de que se les pueda acusar por calumnia. La verdad que me pareció un exceso. Y en el Perú lo que tenemos hoy día, más que libertad de expresión, es libertad, se mezcla la libertad de expresión con grupos empresariales que han tomado a los medios de comunicación. Yo les digo a ustedes, en la época de Fujimori, la prensa peruana se prostituyó, así de claro, ¿no? Se vendían por sacos de dinero. Y está filmado, no es que lo diga el presidente del Perú, están los bladivideos donde se ve al asesor de Fujimori comprando a cada director de medio de comunicación. Por ejemplo, al señor suizo-peruano Schutz, Ernesto Schutz Landazuri, creo que es, que era el dueño del Canal 5, se lo compran entregándole costales de dinero. Está filmado. Este señor se ha fugado a Suiza y en Suiza está refugiado porque tiene la nacionalidad suiza, pero maneja el Canal 5. El Canal 4, el otro canal importante en el país, también está comprado. La familia Crucillat en ese momento se vendió también por millones de dólares. Entonces, se crearon los periódicos chichas, que eran unos periódicos de medio pelo que se dedicaban a sacarle el alma a todos los políticos opositores al régimen de Fujimori. ¿Cómo se financiaba eso? Porque en el gobierno de Fujimori trasladaban la plata de presupuestos de otros ministerios como el Ministerio de Defensa y lo pasaban al Servicio de Inteligencia y de ahí compraban los medios de comunicación o los periódicos, la prensa. Entonces, desde una sala del Servicio de Inteligencia Nacional se establecían los titulares, las portadas de los periódicos para el día siguiente. De ese problema todavía no nos hemos sacudido bien. Entonces, ese es un tema que queda como un pecado que todavía yo pienso que no está resuelto. El otro tema es la concentración de una empresa, una empresa que concentra el 75% o el 80% de los medios de comunicación o los llamados medios de comunicación. Entonces, como he dicho a un principio, tal vez hace 20, 30 años los medios de comunicación podían poner un presidente. Yo creo que hoy día no pueden poner un presidente. Pero sí pueden desestabilizar, pueden mover el piso y tratar de recrear o redibujar, rediseñar una verdad utilizando esos medios, utilizando esos canales. Por eso yo creo que la libertad de expresión hay que defenderla, no solamente de los que no creen en ella, sino de los que se aprovechan de ella para sacar provecho económico, ventajas subalternas y quieren estar por encima de la ley. Ese es un tema que en el Perú todavía no está resuelto. Esto lo ha expresado Mario Vargas Llosa, esto lo hemos hablado con diferentes personalidades en el país y sentimos que ahí hay que trabajar más, explicar este tema, porque también tienen sus sistemas de autorregulación que en la práctica no siempre funcionan. Entonces, este es un tema complejo, este es un tema que realmente requiere un análisis más detallado y que podamos nosotros cerrar este punto y realmente tener una libertad de expresión con medios de comunicación que sean medios más que actores. De todas maneras, presidente, creo que es de agradecer, por lo menos yo como empresario de medios y periodista, que en el Perú no haya habido la deriva que ha habido en otros países de América Latina con leyes especiales y medidas desde el poder que por análisis a veces parecido lo que hacen es terminar con la libertad de expresión o amenazarla seriamente en función de las cortapisas que desde el poder se ponen. Yo creo que en esa lista no está hoy el Perú y hay varios países de América Latina. Las tensiones entre los gobiernos y los medios son inevitables y son buenas y por lo tanto yo espero que el Perú encuentre en el futuro el camino de una libertad de expresión libre, responsable, sólida y capaz de crear una opinión pública en conflicto y en diálogo con los poderes públicos. Vamos a dejar el Perú un minuto, el Perú como tal, y vamos a hablar de América Latina. Una de las preocupaciones que existen en América Latina y desde fuera de América Latina es la posible división vertical de América Latina entre los países atlánticos y los países del Pacífico, el futuro de la Alianza del Pacífico y hasta qué punto esto puede afectar a la integración latinoamericana como región política y económica. Y también la nueva política de los Estados Unidos que a partir del reconocimiento de relaciones con Cuba y de la presencia de Estados Unidos y Cuba por primera vez en la historia en la cumbre de Panamá, en una cumbre de las Américas, parece que estarían potenciando la idea de América para los americanos, lo que he visto desde Iberoamérica y por lo tanto desde España, suscita alguna preocupación. Bueno, empezaría por último tema de Cuba y América para los americanos. Yo creo que, primero en lo de Cuba, yo creo que ha sido un acierto histórico del presidente Barack Obama de romper ya ese esquema anacrónico que nadie se la cree de que Cuba puede ser una amenaza a la paz o que pueda ser un país exportador de terroristas. Yo creo que en todo caso Cuba es un país exportador de médicos, y eso en toda América Latina es reconocido la calidad. Y se produjo algo curioso en la cumbre de las Américas en Colombia, en Cartagena e Indias, donde hubo un consenso de toda Latinoamérica que en la siguiente cumbre de las Américas en Panamá tenía que estar Cuba. Y yo creo que ese mensaje lo internalizó el presidente Barack Obama y ha hecho un paso histórico que pudieron haberlo hecho antes Estados Unidos, pero que creo que esto lo coloca con buen pie en la historia al presidente de Estados Unidos. Y por otro lado saludar la claridad del gobierno cubano que chapa la oportunidad y bien para Cuba, bien para América Latina, tal vez no muy bien para los anticastristas de Miami, no lo sé, pero en todo caso esto es un aire fresco para América Latina. Y en cuanto a América para los americanos, hace unos días tuve una reunión, un gabinete binacional con el presidente de Bolivia, con Evo Morales, con el gobierno de Bolivia, y nos dimos con la sorpresa. Él me contaba que ya en Bolivia muchos ponchos, estos ponchos son como unas mantas que tienen un agujero en el centro que uno pone la cabeza y es como un abrigo muy típico de Sudamérica. Estos ponchos ya son más en China. Entonces yo no sé si es América para los americanos o para los chinos. Yo creo que hay que tomar en cuenta esto, que en la década de los 80 las inversiones chinas en América Latina bordeaban entre los 5.000 a 8.000 millones de dólares. Hoy están sobrepasando los 55.000 millones de dólares y hay un plan de inversiones chinos de más de 30.000 millones de dólares para América Latina. Ellos hoy día están trabajando un plan de diversificación de inversiones. Entonces yo creo que América Latina es para América Latina. Y América Latina es una región de oportunidades para Europa, para Estados Unidos, para China. Pero también América Latina tiene sus propias encrucijadas. En el caso de Sudamérica, nosotros consideramos que la expresión política de Sudamérica se va consolidando en el seno de UNASUR. Los otros bloques, como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, el MERCOSUR, no representan la expresión política de América del Sur. Representan espacios de integración económico, comercial, cooperación. Y dentro de todos estos espacios que se han ido formando, la Alianza del Pacífico hoy día es el más dinámico de todos. Es el bloque donde se concentran los países que están manteniendo un ritmo de crecimiento por encima del promedio de América Latina. Es más, hoy día en América Latina la expectativa de crecimiento está en promedio del 1% y puede ser con tendencia a la baja por todo este proceso de desaceleración y pérdida de valor de las materias primas. Y además de esto, América Latina como conjunto, como promedio, hace dos años no reduce pobreza. Sin embargo, en el caso del Perú, el Perú mantiene un ritmo de crecimiento alto en promedio con América Latina y mantenemos una reducción de pobreza constante que nos ha permitido en 20 años bajar de 54% de pobreza a 22% aproximadamente de pobreza. Y en extrema pobreza, de más de 18% de extrema pobreza hace 20 años, hoy estamos en 4.2%. Y con niveles de desempleo inferiores al 5%, con una deuda externa que no es hoy día ningún problema para el Perú, una deuda neta que no llega ni al 6%. Entonces, y con reservas internacionales de más de 65 mil millones de dólares. Entonces, esto nos permite, en el caso del Perú, asumir políticas contracíclicas de expansión de inversión pública, de consolidar estas políticas de Estado que mencioné al principio, y que gracias a esta política de Estado muchas empresas españolas se han venido al Perú, tienen proyectos importantes, y además ha habido una migración de ciudadanos españoles, no solamente a hacer turismo, sino también a trabajar en el Perú. Y para nosotros es importante porque creo que todo esto constituye el fortalecimiento de una relación estratégica entre España y el Perú, que hoy día con esta visita de Estado se consolida. Bueno, estamos ya fuera de horario, presidente, y no quiero alargarme mucho más, pero no quisiera terminar esta charla sin una referencia a Venezuela, que es un país que genera mucha preocupación, no solo en América Latina, también en España, en Estados Unidos. Parece que está en una situación política y económica muy complicada. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, a ver... Venezuela es un país muy importante para América Latina. En otras palabras, nos interesa como país el futuro de Venezuela. Si a Venezuela no le va bien, eso puede crear problemas en América Latina. Entonces, todos partimos de la misma idea, ayudar al pueblo venezolano a que encuentre o solucione sus problemas respetando las decisiones internas. Somos observadores de que no se deteriore más el marco democrático que debe haber en Venezuela y las libertades constitucionales. Pero la historia de Venezuela es una historia larga, un país petrolero y que vivió épocas duras de corrupción, en las épocas antes del presidente Chávez. Puedes prestarme mis lentes, por favor, que no... Entré a gobierno sin lentes, ya estoy ya con lentes. Entré sin canas, ya también estoy con canas. Bueno, es algo de lo que más o menos me decía el presidente Felipe González. Que todavía no le creen que se va a retirar, ¿no? Todavía no le creen. Bueno, entonces, Venezuela tiene desafíos, ¿no? Salió de una época de corrupción, hubo una ruptura del sistema político y surgen nuevos líderes, como Hugo Chávez, del cual yo siempre me he apreciado de ser su amigo. Y por eso seguramente me decían que iba a ser un chavismo, ¿no? Pero Venezuela y el Perú son distintos. Creo que en el Perú lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero hoy día la situación en Venezuela está polarizada. En el seno de UNASUR hemos hablado con el presidente Nicolás Maduro para tratar de ver cómo podemos ayudar como naciones hermanas. Creo que va a ser importante acercar las posiciones encontradas entre la oposición y el gobierno. Es importante que haya más información y claridad sobre los detenidos en Venezuela, que es una preocupación constante de la comunidad internacional. Es importante la labor de personalidades como Felipe González, que han estado viajando por la región tratando de ver cómo se soluciona este tema. Por lo tanto, hoy también sospecho que Felipe González todavía no está retirado, está en actividad. Pero además creo que mucho se va a definir en las... El rumbo de Venezuela se va a marcar mucho con las elecciones legislativas que vienen ahora este año. A fines de este año van a venir unas elecciones legislativas. Y ahí veremos qué es lo que el pueblo venezolano quiere hacer. Evidentemente, hay temas que nosotros hemos pasado y que quisiéramos decir públicamente. En la década de los fines de los 80, nosotros vivimos un proceso de hiperinflación. La hiperinflación licúa cualquier economía. No hay economía que se resista a una hiperinflación. Manejábamos diversos tipos de cambio para la exportación, para la importación, para determinados productos, etcétera. Y eso produjo corrupción, porque descubríamos que había falsos exportadores que exportaban cosas que no tenían ningún valor y solamente lo exportaban por conseguir el famoso dólar MUC, del mercado único de cambio, pero en realidad había una serie de cambios. Entonces, eso ya hemos vivido nosotros. Y eso hizo que aproximadamente dos millones de peruanos iniciaran una diáspora por el mundo a buscar una oportunidad, porque en su país, en nuestro país, no había esa oportunidad. Entonces, eso ya lo hemos vivido nosotros. Y a ningún país del mundo le recomendaríamos ese camino. Por último, presidente, hay muchos empresarios en la sala. Los empresarios quieren seguridad jurídica, quieren países predecibles para invertir. El año que viene va a haber elecciones también en Perú. ¿Cuán predecible es el Perú del año que viene después de las elecciones? Yo creo que hemos hecho un trabajo responsable para darle predictibilidad al Estado, para que ni los empresarios ni las familias se acuesten, se duerman, no sabiendo qué va a pasar al día siguiente. Creo que eso no merece nadie. En el Perú, una de las fortalezas que tiene el Perú es la independencia de los poderes. Eso lo defendemos. Y eso nos ha permitido avances importantes en la lucha contra la corrupción, en generar una confianza en las inversiones que vienen al país, que ha permitido que el Perú en los últimos años se constituya entre el segundo o tercer receptor de inversiones extranjeras directas a nivel de América Latina. El Perú mantiene, este gobierno mantiene un principio, que es cumple lo que firma. Y así también espero que los empresarios compartan ese principio de cumplir lo que firman. Le digo esto con un paréntesis porque a veces yo pongo una primera piedra de una obra, pero no saben cuánto tiempo demora poner la segunda piedra. Entonces necesitamos pues que también ellos, los empresarios, se pongan a cumplir lo que están firmando, ¿no? Porque a veces después de la firma del contrato quieren una adenda al contrato, ¿no? Entonces esas prácticas tradicionales hay que borrarlas. Yo creo que los empresarios modernos han entendido esta nueva dinámica. Además de esto, en el Perú, el marco jurídico que tenemos no discrimina a ningún tipo de empresa, a ningún tipo de inversión. Es decir, el Perú se constituye una oportunidad para los que quieran hacer empresa, para los que quieran hacer inversiones bastante seguras, ¿no? Además de esto, los planes que tiene el Perú. Hoy día el Perú tiene planes hacia adelante en lo que es la energía. Hace 10 años en el Perú el problema era la seguridad energética. Muchas veces teníamos que cumplir con la demanda comprando energía a países de la región. Hoy día ese no es un problema para el Perú. El nuevo reto que tenemos nosotros es la solvencia energética, que nos permita más bien exportar energía barata a países hermanos de la región. El otro gran tema en el rubro de la energía es la masificación del gas. El Perú tiene una de las más importantes reservas de gas a nivel Sudamérica. Y hoy día estamos construyendo un gasoducto, el gasoducto surperuano, que son aproximadamente 1.300 kilómetros de ducto de gas, que va a permitir transportar el gas de las zonas altoandinas en el Cusco, en la parte norte del Cusco, hacia la costa sur del Pacífico, hacia la zona sur del Perú, para la construcción de un polo petroquímico. Además de eso, estamos licitando concursos para construcciones de conexiones de gas doméstico. Nosotros, cuando recibimos el gobierno en el año 2011, encontramos que habían aproximadamente 33.000 conexiones de gas doméstico. Hoy día estamos llegando cerca a las 300.000 conexiones de gas doméstico. Y quiero masificarlo para todo el Perú. Entonces, hay oportunidades de inversiones en el Perú. Estamos construyendo el pavimentado y asfaltado en toda la cordillera de los Andes, que es la longitudinal de la sierra. Cuando se inició el Perú republicano, lo primero que se hizo fue la concentración de todo el desarrollo nacional en Lima y en la costa. Entonces se construyó lo que llamamos la Panamericana. El Estado tenía una visión, todavía un Estado colonial. Por eso trasladan la capital del Cusco, lo trasladan a Lima, porque tenía el puerto del Callao. Y el Estado se construye en Lima y en la costa, dejando la sierra para lo que sea minería y dejando la Amazonía para los productos exóticos. Entonces, el esfuerzo del Perú estaba concentrado en la costa. El Estado peruano, como yo digo, sufría de soroche. Soroche es el mal de altura. Entonces, no quería cruzar la cordillera de los Andes y se quedaba en la costa nomás. Ahora no. Estamos llevando el Estado a las zonas de la selva, a las zonas de sierra, con carreteras, con electrificación, con saneamiento, con cobertura de telefonía. Hay una de las grandes empresas de telefonía española que tiene aproximadamente el 54% del mercado de telefonías y le hemos renovado, me parece, en el año 2013 la concesión para que siga expandiendo la fiebre óptica en banda ancha, para que siga expandiendo la telefonía. Hoy día, a los pueblos más pequeños que llegan al Perú, siempre encuentro a la gente con su teléfono, su celular. Entonces, es importante esto. Y dentro de este esfuerzo de llevar el Estado a donde antes no llegaba, viene acompañado con inversiones extranjeras, inversiones privadas. Por eso hemos creado la modalidad de asociaciones público-privadas, para que el sector privado, el capital privado, con el capital público puedan trabajar juntos. Y eso nos está dando muy buenos resultados. Estamos también trabajando la modernización de la refinería Talara, donde hay una empresa española que está conduciendo esta modernización y que va a comprometer también a la modernización de otra refinería, que es la de la Pampilla, que también la tiene una empresa española. Entonces, yo creo que todavía hay muchos proyectos de desarrollo en el Perú. la construcción de la normatividad para impulsar el transporte de carga por la costa del Perú. Tenemos más de 3.000 kilómetros de costa, que no la estamos empleando como un medio de transporte de carga. Y queremos también, estamos creando la normatividad para que hayan inversiones de empresas que quieran hacer transporte de carga naviero, servicios de cabotaje. Es decir, todavía hay mucho espacio para construir empresas, para formar empresas. Y saludo que no solamente están las grandes empresas, sino también las pequeñas y medianas empresas españolas, también están llegando al Perú. Tenemos 300 pymes españolas que han llegado al país y se consorcian con empresas nacionales. Y no solamente en Lima, sino en diferentes regiones del país, trabajando el tema de energía, trabajando el tema de carreteras, construcción de escuelas, hospitales. Es decir, yo creo que el espacio para las inversiones, para la construcción de infraestructura, de desarrollo, servicios en el Perú, todavía es inagotable. Y creo que hago un llamado a las empresas españolas que sigan viniendo al país. Que nosotros nos hemos esforzado mucho en construir un marco jurídico que les da la confianza en el que el Perú va a seguir liderando el crecimiento económico en América Latina y que se constituya de unos países líderes y puertas para que las inversiones extranjeras ingresen a la región de Sudamérica. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por haber abusado de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos, aquí estamos todavía. Bueno, esa fue la intervención del presidente Humala con Juan Luis Ebrían, por supuesto el emblemático exdirector del país, diario El País, en Madrid. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece, Enrique? Pero les contamos que ya estamos incluso en nuestro estudio con el doctor Julio Dalindo, él es procurador público ahora especializado en materia pues constitucional. Vamos a regresar con él para hablar pues de este nuevo nombramiento de procuradores y por supuesto de la controversia generada con la procuradora Julia Pérez. Revisamos con eso más luego de esa pausa. Gracias.